Se desarrolló esta mañana una importante reunión de autoridades de salud, Municipalidad de Morales, Policía Nacional y otros, todos con la finalidad de formar el Comité de Lucha para combatir el zancudo Aedes aegypti. Se conoce que Morales es una de las zonas que se estaría dando algunos casos de dengue. Esta reunión se desarrolló en el auditorio de la Municipalidad Distrital de Morales. Ellos tienen que participar y que cuando vamos a ir a las manzanas, a los sectores, a recoger los criaderos, nos abran las puertas y nos ayuden también con el trabajo. Y ya Medio Ambiente, con la Red San Martín, ha coordinado el trabajo para visitar estos sectores de riesgo que tenemos en Morales. Nos comunica el compañero Francisco de la Red San Martín que ha encontrado 500 huevos. Entonces eso es preocupante, ya nos preocupa y tenemos que trabajar en eso, articuladamente con las instituciones, gracias a la Policía, a la Red San Martín, al Colegio Militar, a las instituciones educativas, al Centro de Salud Morales, que nos están apoyando también en el trabajo. Y vamos a hacer los talleres y vamos a implementar nuestro plan para el 2020 también. ¿Actualmente no hace un índice aquí en el Centro de Salud Morales sobre este problema? Actualmente, el porcentaje no te puedo decir exactamente, estamos en eso trabajando con la Red San Martín ya. Como le digo, estamos en articulación, hemos formado nuestro comité de lucha contra el Aedes aegypti y estamos en eso trabajando para poder disminuir este mal. ¿Para qué no se piensa realizar esta actividad? ¿Qué se está haciendo? Ya empezamos ya, porque como le digo, nos han dado un dato que nos ha preocupado, por eso estamos trabajando ya, las brigadas están ya visitando las zonas y en cualquier momento lo están comunicando al ingeniero Tony López, que es encargado del área de medio ambiente, para que vaya con las unidades a hacer el recojo. ¿Hay algún tipo de estadística a actualizar respecto a los casos que se pudieran haber detectado aquí en el distrito? Todavía no tenemos exactamente el dato de la estadística, pero ya lo estaremos haciendo llegar a través de la página web de la municipalidad, de los medios de comunicación también. ¿Cuál considera usted que es el problema y descuido de parte de la población o no se realizan las campañas respectivas de parte del sector salud? No, las campañas están un poco a veces de descuido y no hay concientización de la gente. Entonces eso es lo que hay que ir trabajando, sensibilizando, y esa es nuestra labor también como institución de la municipalidad, conjuntamente con las organizaciones, y vamos a ir yendo hacia las organizaciones sociales también para que nos ayuden a trabajar. Ciertamente ustedes no son el ente sancionador, pero cuando una persona o una familia se reincidente en el tema de no educarse a sí mismo, ¿qué se puede prever para este tipo de situaciones? Bueno, básicamente va parte por la responsabilidad ya, como persona, como ser humano y de formar parte de la sociedad también, de que hay que colaborar, hay que colaborar, sabemos que a veces hay un descuido por parte de la población, pero para eso están sus autoridades, que nosotros también vamos a incidir ahí en eso y estar ahí constantemente hasta que la gente se sensibilice y nos ayude a disminuir este mal. ¿Se realiza algún tipo de trabajo en los colegios, por ejemplo? Sí, ya se hizo, ya justamente la Osetranita, ya empezó el trabajo en los colegios, en el recojo de criaderos, hemos tenido recién también un caso aquí en un jardín en Fonavi, también un problema, pero según consultando con el experto en dengue, me dice que ese no es el foco infeccioso ahí, no está, hay zancudo, pero ese no es el dengue, entonces, pero igual, vamos a apoyarles para hacer la fumigación respectiva también con parte de la municipalidad. ¿Qué empezó esta campaña? ¿Hasta cuándo? Es hasta fin de año, hasta fin de año y empezamos con el plan a partir de enero, con el plan del 2020.